Jorge Decrecio, Secretario General del Sindicato Camioneros de Olavarría. De su voz, ¿cuál es la visión que tienen ustedes? La visión que nosotros estamos viendo es que acá se está dejando un precedente en Tandil. Ese precedente en Tandil, tenemos la duda que mañana puede, ya ha habido un precedente, mañana el Intendente quiere hacer, vamos a hacer un ejemplo, Sierra Valla, lo quiere hacer turístico. Y como ya hay un precedente puesto en Tandil, puede pasar, ya va a ser más fácil para acá. Entonces cerramos fuentes de trabajo y todo. Y por eso Camioneros se está uniendo a la parte de minería que está pasando en Tandil, porque acá están afectados los transportistas. Y esos transportistas, esos dueños, tienen afiliados. Y hoy por eso nosotros lo estamos acompañando a esta lucha. Primero por la fuente de trabajo, que es la base fundamental. Si miramos egoístamente, decimos, ah, que cierren allá, que se vengan 400 camiones para acá. Perfecto. Hoy por hoy, si vos vas a mirar, hay esperas de 7, 8 horas porque no hay acopio y están tirando directamente de molienda. Entonces, si vos mirás eso, imaginate hoy con 7, 8 horas de espera, imaginate vos con 400 camiones más, ¿qué es lo que puede suceder? El complejo que se puede armar acá, el problema, que ya se iría a 12, 13 horas más de espera. Si mirás acaso vos egoístamente decís, no, pero vienen 400 acá, las canteras van a laburar más, más trabajo para la barría. Sí, perfecto. Pero estamos dejando una ciudad con 400 trabajadores menos. Entonces, tenemos que apoyar y mirar bien positivamente que se detenga. Aparte, armar una cantera, como dicen allá, tarda 8 o 9 meses, no se agranda una cantera de la noche a la mañana para que tengan el caudal que tienen hoy. Y eso es lo que estamos plantando. Entonces, nosotros solidariamente lo estamos uniendo, lo estamos uniendo con Tandil para que se detenga esta ley y que se pueda poner gozo y que miren a ver qué posibilidades hay de pararla. Aquí en Olavarría, precisamente, ¿ha habido alguna manifestación de los transportistas? ¿Algún acto que haya tenido que ver con el apoyo explícito, precisamente, a la gente de Tandil? Sí, acá nosotros, como el sindicato de camioneros, empezó ayer en apoyo con una interrupción de dos horas por las canteras. Y bueno, seguimos así, estamos prácticamente haciendo así interrupciones de dos horas, canteras por cantera, mostrando, hablando con la gente, con los choferes, que esto hoy, como les decimos, hoy es Tandil, mañana podemos ser nosotros. Entonces, por eso le estamos diciendo a la gente lo que está pasando hoy, por qué lo solidarizamos con Tandil. Desde el punto de vista de ustedes y desde los datos que manejan, ¿puede haber alguna reunión en las próximas horas, en las próximas semanas, con autoridades provinciales, con autoridades municipales, ya sea de Olavarría y de Tandil? Mirá, así tenemos entendido, yo lo último me comuniqué, ayer estuvieron en Mar del Plata reunidos, no trajeron nada, pero quedó ahora en dos días, creo que mañana hay una próxima reunión, que bueno, vamos a ver qué pasa si tenemos alguna buena noticia. Y dos últimas consultas, Leago, ¿hay algún antecedente cercano o un poco más lejano en el tiempo de hechos similares? He estudiado la parte si hay antecedentes, pero todo empieza, por un chispazo se hace un incendio. Hoy tenemos a Tandil, lo vuelvo a repetir, y mañana puede ser Olavarría, y mañana puede ser otro lugar que tenga, en la provincia que tenga otras canteras. Porque si vamos a hablar claro esto, imaginate que hoy, si vamos a poner un ejemplo, Sierra Valle está rodeado de canteras. Entonces, si vos lo mirás de ese grado, si lo empezamos a carvar, si ponele que llega el presidente y mañana haya una voluntad política de querer cerrar esas canteras para hacer zonas turísticas, estamos quitando fuentes de trabajo. Y eso lo tenemos que prevenir, haciendo la lucha que estamos haciendo, hoy por hoy Camionero, que está apoyando a los compañeros transportistas y afiliados de su propio gremio en Tandil. Y la última consulta un poco tiene que ver con esto que usted señalaba, porque seguramente sabe que en alguna oportunidad vecinos, por ejemplo, de Sierra Chica e incluso de Sierra Vallas, habían planteado el tema de los ruidos con los barrenos de las casas que de pronto se resquebrajaban, esta queja había llegado a las autoridades municipales. Me gustaría entonces terminar esta nota con su pensamiento acerca de esta cuestión puntual. Vuelvo a insistir, vos imaginate que uno busca la mejor forma de vivir y capaz que sí, pero ellos no es de ahora, primero estaban las canteras antes que las casas. Entonces, vos imaginate que si ahora, esa gente que entendemos que es lógico la queja que tiene, pero si esa gente sigue uniendo y haciendo fuerza, mañana va a llegar políticamente a un problema como que tiene hoy Tandil. Entonces, por eso nosotros estamos ayudando, estamos mentalizando a la gente que hoy tenemos que dar manos porque son fuentes de trabajo. El turismo es muy lindo, pero no son fuentes de trabajo directa como lo que da una cantera. Vos tenés todo el año, el turismo tenés meses. Entonces, nosotros lo que buscamos es que tenga la gente de trabajo todo el año, no los meses.